¿Cómo tú mantienes tu salud con todo respeto en un lugar o en tu trabajo con tanta presión que tú tienes diario cuando tú estás tratando de convencerle a esta gente que esto vale la pena hacerlo? Eso yo por lo menos yo pienso que trae mucha presión. ¿Cómo tú lo mantienes bajo control? Lo primero es, hay que tener disciplina en este trabajo, estar enfocado en torno a lo que uno quiere lograr. Lo segundo, hay que tener un espíritu perseverante. Uno no se puede dar convencido de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. ¿Por qué? Porque la motivación que nosotros tenemos para hacer este trabajo es la convicción de la defensa de aquellas cosas que entendemos que son importantes y con las cuales vale la pena luchar aún en medio de las dificultades. Y lo tercero, te diría que es mantener la alegría aún en medio de la adversidad. Estar alegres. Tener sentido del humor. Es súper importante tener sentido del humor para también saber enfrentar las dificultades y los momentos amargos. Y por último, y no menos importante, asegurarte que tengas el mejor equipo de trabajo. Cuando tú estás bien acompañado o acompañada, creanme que el camino es más fácil, es más llevadero y es más feliz. Y yo tengo la dicha de tener, en mi opinión, el mejor equipo de trabajo. ¡Hasta la próxima! ¡5, 4, 3!